Bien, señoras y señores que estén en estos momentos, con el acompañamiento del maestro del arpa, Sonche de la Cruz, les vamos a cantar unas versiones musicales y espero, y esperamos lo que sea, para ir al lado y todo, vamos a bailar, Sonche de la Cruz Siempre en la vida jugueto quedó en diversión, con el tono y las solitas vengo a cantarse a ver si de esta manera puedo conseguir una muchacha bonita de amor conmigo Lo quiero ver en tu lado, bailar conmigo, porque me siento celoso de tu chorita Solo me extrañaría de tu besar, disculpen hoy la chorita que eres mi voluntad Lo quiero ver en tu lado, varios amigos, porque me siento celoso de tu chorita Lo quiero ver en tu lado, varios amigos, porque me siento celoso de tu chorita Solo me extrañaría de tu chorita, solo me extrañaría de tu besar, disculpen hoy la chorita que eres mi voluntad Lo quiero ver en tu lado, varios amigos, porque me siento celoso de tu chorita Solo me extrañaría de tu chorita que eres mi voluntad Yo no me extrañaría de tu chorita, porque me siento celoso de tu chorita que eres mi voluntad Lo quiero ver en tu lado, varios amigos, porque me siento celoso de tu chorita Lo quiero ver en tu boca, disculpen hoy la chorita que eres mi voluntad ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! CEMETERIO 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 Lindo Se me perió, se me perió, se me perió lindo ¿Cuándo serás para mí y para disfrutarme? ¿Cuándo serás para mí y para disfrutarme? Música de la tierra 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 Música de la tierra